¡Muy buenos días amigos de Arriba Mi Gente! Y este día estoy en el Palacio de los Deportes, donde vamos a conocer el deporte del balón humano. Ustedes se preguntarán en qué consiste. Este día lo vamos a conocer, ya que estos chicos se están preparando, ya que se acerca la Copa El Salvador. Y estoy acompañada con Sergio Velasco, encargado y entrenador de la selección masculina de balón humano. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto. Para todas las personas que nos están viendo, queremos que nos explique en qué consiste este interesante deporte. Bueno, el balón humano es un deporte colectivo, en el cual se encuentran dos equipos. Es de oposición también. También cada equipo en cancha tiene siete jugadores, de los cuales uno es el portero. Y bueno, más adelante van a poder ver que hay un área en el cual solo el portero puede estar, no puede entrar ni atacantes ni defensores. Gana el equipo que echa más goles. Es decir, solamente que la diferencia con el fútbol es que la cancha es más reducida, son seis jugadores de cancha, y el que anota más goles es el equipo que gana. La Copa de El Salvador va a ser una triangular que va a ser ahora en agosto, del 1 al 6 de agosto. Es un evento invitacional que lo organiza la Federación Salvadoreña de Balón Mano. Vienen nuestros amigos de Honduras y Nicaragua. Y bueno, también van a participar algunas selecciones juveniles. Y para nosotros va a ser un fogueo de preparación. ¿Cuál es tu experiencia de practicar este interesante deporte? Ah, mucha. O sea, tengo ya nueve años, por diez años, he ido a bastantes competiciones. Es un deporte muy lindo que me ha abierto las puertas en un montón de lugares, con un montón de amistades. No me puedo quejar honestamente. ¿Qué se siente representar El Salvador a nivel nacional e internacionalmente? Son dos cosas, orgullo y responsabilidad. Orgullo de vestir una camiseta nacional, cantar el himno por fuera es una gran cosa, y una responsabilidad porque sé que nosotros representamos a todo un país, es una gran responsabilidad. ¿Cuál es la preparación que ustedes están llevando a cabo ahorita que se van a enfrentar a la Copa El Salvador? Es una combinación, porque estamos preparándonos tanto técnica, físicamente y psicológicamente. El balón mano es para cualquier edad, o sea, no hay límites, se puede empezar desde muy pequeño. Si alguien tiene el deseo de aprender, la federación tiene escuelas, se pueden acercar. O sea, no se necesita ser alto, ni grande, ni muy fuerte, sino que aquí se va aprendiendo sobre la marcha. O sea, la motivación, si tienen motivación, las puertas están abiertas para cualquiera. ¿Cómo es la preparación que ustedes están llevando a cabo para poder enfrentarse a la Copa El Salvador? Pues ahorita estamos en una parte prácticamente técnica táctica, donde se están ensayando como que jugadas para el juego, valga la redundancia, ya más específicas, donde son puntuales, deben finalizar en una situación de gol. ¿Cómo te sientes practicar este interesante deporte? Que muchas personas pueden decir, yo no lo conozco, así que dales tu experiencia. Suele pasar, suelen decir que el balón mano, que es balón mano, pero realmente el balón mano es intenso, es bonito, es de contacto, es fuerte, es lleno de adrenalina, como lo pudo comprobar, ¿verdad? Solo le falta ir a la portería, pero realmente el balón mano es una disciplina deportiva muy bonita, es fuerte porque es de contacto, pero realmente es apasionante cuando uno lo conoce. Y estoy encantada de haber conocido el deporte del balón mano, les aconsejo que vengan y aprendan porque es un deporte que te ayuda muchísimo a la salud, y muy atentos con los resultados en la Copa El Salvador, siga disfrutando de su programa preferido, Arriba Mi Gente.